¿Qué onda mis gentes? ¿Cómo están? Hoy quisiera platicar, quiero que me den su punto de vista Más que yo tire un pinche choro de 5 o 6 minutos Que me den su punto de vista en los comentarios de esta mamada del Pokémon GO Porque yo puedo sonar este... Amargado, quejarme de todo siempre Y tal vez algo viejo porque siempre veo que Las cosas de antes eran mejor que las cosas de actuales Pero si me culea ver esto nuevo del Pokémon GO Porque es una, podríamos decir, una realidad de nuestro futuro Veíamos las películas de Matrix donde estamos todos empinados adentro del pinche celular De hecho estoy grabando algo para el celular que se va a subir a internet Pero ya yo veo el Pokémon GO que va a unos niveles más cabrones, más allá, güey O sea, darme cuenta de ver cabrones en la calle, güey Con el pinche celular tratando de buscar monstruos Pues vete a ver a tu suegra, güey, o a la exnovia tuya, güey Ahí encuentras monstruos, vete al centro a un pinche con gal Y ves unos monstruos, no necesitas el Pokémon GO, güey, ni el celular Ahí los ves, güey Pero sí me asusto, güey, con esta onda Porque decías, bueno, es una aplicación Estás sentado en un sofá Estás, este, jugando Y la chingada como el Candy Crush o el Angry Birds Pero ya es una aplicación que te tienes que salir a la calle Y a moverte entre las calles O entre las colonias Para encontrar un pinche monstruo, güey Tal vez me escucho medio viejón Sí, chingue su madre, estoy viejo ya, güey Pero, pues ya supe, no sé si se hacían leyendas urbanas De que un pendejo se cayó de un puente Que un güey se metió a una colonia Donde no tenía que meterse por buscar un monstruo Y se lo navajearon o lo violaron La verdad no sé qué pedo Estaba el Tinder Que el Tinder era algo así como el Pokémon GO Pero de los cachondos, ¿no? O está el Tinder de que buscando pirujas O transexuales A kilómetros a la redonda Pero, pues, ya te conectabas Y no tenías que ir Ahorita sí te tienes que mover Y santa mamada que acabo de ver en Facebook Que no sé si sea cierto Que hay güeyes que te rentan como tipo Uber Y vas a andar con ellos Ellos te van a llevar a las calles A buscar los pinches monstruos No lo he bajado Según tienes que hackear ahí tu celular Porque nomás se puede bajar en Estados Unidos Y en Nueva Zelanda, no sé Que sale hasta 3, 4 meses más En Latinoamérica No sé, ni me interesa No, nunca fui fanático de Pokémon Pero no es Pokémon Sino es el pedo De la aplicación De salirte a la calle Y a lo mejor poner en riesgo De que la andas cagando Y buscar un pinche monstruo Cuando sabes que los congales Los puedes encontrar Yo, eso es mi punto de vista Muy, muy huevos, ¿no? Pero Imagínate un cabrón de 30 años Con el celular buscando monstruos, güey Por eso está solo, cabrón Tengo un camarada 30 Pasa los 30 Con esa mamada, güey Con esa mamada Le digo ¿Por qué no te buscas una vieja, güey? ¿Por qué no te reproduces? ¿O tienes unos niños, güey? ¿O por qué no consigues un mejor jale? No, güey Estás con el pinche Pokémon GO, güey Eso se lo paso a los morros de 15 De 12, güey Que pues al chile lo único que tienen que hacer es la escuela Pero he visto cabrones ya peludos Con el pinche Pokémon GO, güey Mis respetos, güey Cada quien su fundillo Pero sí está cabrón ese pedo, güey Está cabrón Quiero que me digan ustedes Si tienen un amigo Pokémon GO Etiquételo ¿Qué piensan de esa mamada? Si está chido Pues mis respetos Si no, pues a la verdad O sea, de la chingada Yo en lo particular Se me hace una reverenda mamá El Pokémon GO Salir a la calle Andar buscando monstruos Un día Vénganse conmigo, güey Y me las llevo ahí al centro de Monterrey Para que vean los monstruos que hay ahí, güey Con cesárea y todo el pedo, güey Esos sí son monstruos No los del Pokémon Señores, tengan una excelente mitad de semana Yo soy La Mole Síganme en mis redes sociales Youtube.com diagonal La Mole de 99 También aquí soy La Mole Chida En Facebook Y en Twitter Arroba La Mole Chida Tengan un excelente día Pokémon GO Mis huevos, cabrón